María Valdés Ramírez La mayor parte de su vida ha observado a seres diminutos, los microbios y bacterias, para extraer de ellos conocimiento en favor de todos los seres humanos. Es una de las científicas más respetadas en el mundo, la única latinoamericana que integra los comités forestales más prestigiados de Europa, donde su trabajo sobre los microorganismos es referencia obligada. Dar algo, hacer algo por la sociedad a la que me debo, tratar de poner un granito de arena en todos los problemas que originan la desforestación, la erosión, la desertificación. Es pionera en el estudio de la microbiología agrícola y hoy prepara a las nuevas generaciones de científicos mexicanos. La vida es bella y nosotros podemos aportar mucho a ella. La doctora María Valdés es una mujer que observa a la naturaleza con pasión y que con esa misma pasión entrega sus conocimientos a toda la humanidad. María Valdés Ramírez, una mexicana con iniciativa.